Estamos viajando por metro. Muy rápido. Sí, muy rápido sin dinero, ¿no? Nos van a bajar. Dedos de enmedio. Endesa y dedos de enmedio. Así. Perdón. ¿Te dije? Dos. ¡Qué bonito! ¡Hola, Kukuritas! ¿Cómo están? Me llamo Suhyun. Soy Koreanita. Sí, hoy yo empecé ese video muy tarde. Ahora ya es la noche. Pero ahora ya casi a las 7, 15 más o menos. Y llegamos a la misa para el miércoles de... Misa de... Ceniza. 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 Sí, ceniza. Yo sí soy católica. Ya vamos a entrar. Ya nos pusieron cruza de ceniza. 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 ¡Oh, soy Lord! Tenemos hambre. Sí, yo no desayuné, no comí, solo dormí muchas horas. Es que me sentía un poco mal. Ahora les puse de comerme la comida. Ya. Me pongo más de energía. Hemos decidido comer comida... Comida coreana. Es que ahorita me siento un poco mal. Si les puse de comer comida coreana, yo... ...tendría más. ¡Hola, Kukuritas! Ya. Ya voy a pedir. Sun Deku. Es como caldo de morroca. Algo así. Es mi comida favorita. Mi comida coreana favorita. Siempre cuando tengo gripe, o como tengo muchos mocos, si yo como esto. Después como el siguiente día, ya... ¿Cómo se dice? Ya no estoy enfermo. Al otro día estoy bien, estoy enfermo. Sí. Al otro día yo estoy bien. ¡Mágica! Hace una semana. Primera comida coreana. En la Ciudad de México. Sí, yo... Yo venía mucho a ese restaurante. ¿Cómo es? Cuando viví en la Avenida Universa. Así que entre los coreanos, ese restaurante es muy popular por Sun Deku. Sun Deku es una comida que comemos mucho, como al otro día de tomar mucho, para sacar cruda. Pero yo no tomé. Pero cuando me siento mal, yo... Me da muchas ganas de comer como algo caldo. Muy caliente. Ya sabes que comida coreana es muy caliente, ¿no? Sí. Eso me gusta mucho. Es que comida mexicana no tiene algo así. Como caldo muy caliente, ¿no? Y pozole también. Más o menos caliente para mí. Es que me gusta mucho comer una comida muy, súper caliente. Entonces... Vamos a esperar. Ya nos llevaron platos guisados. ¿Cómo puede ser ancha? Guisados. Guisados. O entradas. Entradas. No es entradas, no. Porque mira... Ah, entró. Un tronco. ¿Eso cómo se llama? Fish cake. Fish cake. Fish cake. Bastante pescado. No, pero suena súper raro este, ¿no? Bastante pescado. Es como omuk en coreana. Kimchi. Algan. Este es súper raro. Me gusta mucho, pero para los extranjeros, sí, se ve súper raro. Y la textura me gusta, pero a ellos creo que no. La mayoría no. ¿En latinos? Casi. En latinos, pero esa comida es súper sano. Talabaza. Y zanahori. Es que salchicha. Frita. Frita. A mí no me gusta salchicha. Yo como muy sano. Vamos a disfrutar de esa cena. Buen provecho. Buen provecho. Ehehehe. Oh, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, 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 no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Eso comemos mucho en invierno en Corea. Corea? Ah, ah. Con caldo. Te iba a decir que en México sí hay muchas cosas calientes, pero no has probado. ¿Cómo? Pancita, has probado pancita? Sí, pero no estaba tan caliente. Sí. Depende de dónde lo sirvas. Sí, yo probé como tres o cuatro veces, pero no estaba tan caliente todo así. Es que no has probado cuando las mamás mexicanas cocinan. Las mamás mexicanas, cuando estás pequeño, come. Sí, recién salió así, muy caliente. Está rico y está caliente. No, come, come. Es que quema. No, no, quema la lengua. Ah, en serio. Está practicando cómo hacer palillos. Lo enseñé cómo hacer. Así. Ese es como lo correcto. Así. Se lo mueve los dedos. ¿Cómo se llaman estos dos dedos? Meñique, anular, índice. Meñique. Meñique. No, meñique es este. Índice y... Índice y dedo de medio. Índice y dedo de medio. Así. Perdón, lo sé. Perdón. Esa es la gelatina. Así. Los acéticos hacen muy bien la matemática. Estudio dice que por como usar palillos, yo no sé. Es que así usan mucho con músculo pequeño. O sea, en manos. Así puede empezar más rápido. Ay, huele muy bien. Gracias. Sundae-ku. 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 Yo voy a mostrarle poco. Sundae-ku. Ese es como sundae. Estos son de intestinos. Así. ¿Cómo se dice este? Piel de cuervo. 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 Cuervo de cerdo. Sí, sí, sí. Cuervo. Cuervo. Me gusta mucho la textura de cuervo. También tiene un poco de carne. Ay, me gusta mucho. Ay, me gusta mucho. Ay, me gusta mucho. Lo que pidió mi amigo el Thirstsup Baby Pumpkin es como arroz con verdura. Mucha verdura. A mí sí tiene carne en el terayuno. No tiene carne. Así poco de carne. Y huevo y alga arriba. También pone como pasta de chile. Se llama gochidang en coreano Esto combina súper bien, perfecto, ¿no? Si comemos mucho también ¿Eso qué es? Caldo de qué? ¿Como de? De selangtan en coreano Es que normalmente en coreano no lleva caldo el bibimbap Me gusta mucho este plato Es como ayuda a calentar ¿Mucho? Por agua Se mantiene caliente Se mantiene de caliente Muy caliente Si, muy caliente Entonces me gusta mucho este plato También esta comida tiene esto Para que no enfree Hasta terminar de comer, ¿no? Conserva el calor Conserva calor mucho Yo robé un bocado El bibimbap porque a mi amigo Yo robaré ¿Qué opinas de Sundeku? ¿Hay alguna comida parecida a esto en México? Yo creo que sí Bueno, yo porque lo estoy probando ahorita Me recuerda un poco al pozole Solo un poco Pero sin el maíz Ah, sí, sí, sí Pero sin el maíz Yo le dije a Lina también como ¿Cómo puede ser? Sí, porque veo que ahorita lo que comí es como Pusole blanco de cabeza De puerco Pero sin maíz Ah, sí, sí, sin maíz Con arroz, ¿no? Exactamente Sí, sí, sí Porque tiene maciza Y cuerito Lo que conocemos de los tacos Sí, sí, sí Pero es muy rico Sí, muy rico Sí, sí, sí Ay, qué rico Es muy rico, ¿no? Sí, sí, sí Oh, rico Mira Que? Ya Captado Ya puedes entender por qué Como este sopa Es mi favorita Pozole es mi comida favorita mexicana como son algo parecidas me gustan mucho como alguna comida que tenga caldo ahora entiendo pozole, suendeko, mis favoritos gracias globos de corazón hola amigos estamos paseando por metro insulente estamos remodelando como la otra vez aunque esto faltó una parte pero ya ya casi llegamos muy fuerte dos que bonito también cambio como el suelo hay plaquitas que significan que son las estaciones del tren así mira aquí revolución revolución San Cosmo mira seguimos línea azul Hidalgo Hidalgo donde viví Juárez Juárez Valdera Valdera es para cambiar a insulente vamos a ver una ah no aquí Isabel la católica ah como otro lado ajá apenas apenas Suárez wow que bonito wow 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 cuente con la luz wow 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 estoy en el frente de nuestra insulente sí muy bonito wow 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 estoy en el frente de nuestra insulente sí muy bonito no 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 ciudad de Mexico Ya estamos en la glorieta de los instrujentes, miren, instrujentes, no, en este lado, instrujentes, ya vamos para Pauquemos, vamos, vamos a tomar el metro, ya cohetemos, ahora vamos para Indios Verdes, Indios Verdes, ajá, y damos, acá, ya estamos sobando, Ay, Hidalgo, es donde yo probé tacos de lengua, en un puesto, ahora vamos para Pauquemos, no, guerrero, guerrero, estamos en guerrero, que rápido, que rápido, como en 5 segundos, vamos a Tlatelol, me gusta que como el metro de México, tiene como, sí, símbolo de cada, cada parada, Vamos a la raza, raza, la raza, una pirámide, ¿Quién viven allá? Esta es la raza, la raza, ahora vamos a Poterero, ¿Eso qué significa? Es un caballo, caballo, caballo no parece a caballo, es que el caballo está en un corral, un potrero, por decirlo así, ya, vamos, 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 Le vamos a Deportivo 18 de Marzo, es un maya jugando juego de pelota, Ah, pelota, esa es pelota, ay, que bien, ahora transbordemos, linda vista, linda vista, si tiene linda vista, de verdad, allá, es como iglesia, sí, sí, es linda, estamos viajando por metro, muy rápido, sí, muy rápido, sin dinero, ¿no? Nos van a bajar, ahora vamos a Vallejo, Vallejo, estamos en Vallejo, y un brinco, Norte 45, Norte 45, es una brújula, ¿Cómo? Un vaso, brinco, brinco y vaso, vaso, y llegamos a Ferrería, que es la ciudad de México, Ah, es la lucha libre, Azcapotzalco, 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 es muy difícil ese nombre, esa palabra, te sosomo, es una persona en la cara, Sí, es un antiguo emperador, sí, es que mal no recuerdas, tengo esperadoras, y regresamos a, estamos en Rosario, en Rosario, Rosario, y aquí termina su parada, gracias por acompañarme, Sí, gracias, ya vamos a bajar, felices por estar en su viaje, Cierran puertas, Sí, Cierran puertas, Sí, Sí, Cierran puertas, ¿Cómo? Ángel, me duele la cabeza, Baila, Cierran puertas, No quiero bailar, Cierran puertas, Me gusta música en México, eso me gusta mucho, Hoy están celebrando todos, por estar bailando, Yo soy el canto y ya, Yo romperé tus fotos, Ah, como en concierto, yo cantando, Ay, ya, No quiero bailar, No quiero bailar, No quiero bailar, No quiero bailar,